...el personal de fitosanitario. Pueden quedar uno, dos, tres, pero son aquellos que han padecido COVID y todavía no están en el tiempo de vacunarse. En la mayoría de los lugares pasa así. En lo que eran los supermercados está prácticamente al 100% de los vacunados. En lo que es empresas de limpieza tenemos un porcentaje menor. En lo que es, en este caso, Clorox, que también pedimos, está prácticamente al 100%. En lo que es empleados de cocherías fúnebres, están al 100% ferreterías. Tenemos un incumente por ahí porque por ahí no los dejan ir a los empleados a vacunarse. Así que, bueno, apenas nos enteramos procedemos a que le den el permiso correspondiente. Bueno, hemos empezado a trabajar desde el sábado porque ahora se pueden vacunar de los que tienen 18 años, 40. Entonces, hemos empezado a trabajar, recorrer el microcentro, a preguntar quién no había sacado el turno. Y nosotros comenzamos a pedir el turno y se lo vamos entregando a los empleados. Y de esa forma nos vamos asegurando de que se puedan vacunar y a seguir avanzando en todo lo que no son esenciales ya. Y son los empleados que trabajan en una joyería, en una librería, en una venta de zapatos o una venta de ropa. Bueno, y así estamos trabajando para que tener la garantía de que todos estamos vacunando. En esto nos estamos sumando a los del gobierno porque todos sabemos que tenemos que llegar como dé lugar alrededor del 70% que es el ideal de vacunados. O al máximo que podamos para de esa forma tratar de contener al bicho antes de que llegue a mutar o antes de que se pueda producir eso. Es muchísimo el interés. Hay un 1% que no se quiere vacunar. Por lo general es gente joven. Pero si hablamos un 1%, un número muy bajo, ten en cuenta que la mayoría se ha vacunado. Bueno, hablé con Alejandra Banerando porque ella me llamó diciendo que el número de esenciales que se había ido a vacunar no era el número que ellos habían sacado. Y no como que no estaba dando, no estaba dando, digamos, el trabajo que habíamos realizado en conjunto desde hace varios meses. El hecho de que me acerqué inclusive al gobernador para tener la vacunación y empezar por los esenciales. Y después que continuara lo otro, era como que no se veía reflejado la cantidad vacunada. Así que le hablé después de hacer un relevamiento. Le hablé y le dije que por ahí a lo mejor los números de ellos estaban un poco más altos. Los números nuestros eran los más acertados. Porque cuando yo dije que los esenciales eran alrededor de 3.000, había tenido en cuenta que varios de los esenciales que tenían entre 60 y 65 años ya se habían vacunado. Entre 50 y 60 años ya se habían vacunado. Y al dar la posibilidad de que se vacunaran entre los 40 y 50, a los empleados le era más fácil sacar el turno como por la edad y no por ser esencial. Porque le tenían que dar un certificado. Y por ahí, como se van algunos a darle el certificado, entonces muchos pedían 1 a 2 horas se iban a vacunar, pedían un mediodía. O sea, se la fueron ingeniando para vacunarse sin tener el certificado. Entonces, le dije que sí, había dado resultados de acuerdo al relevamiento que había ido consultando en los diferentes lugares. Así que bueno, en esto nos hemos ido sumando, tomando conciencia y convenciendo a aquellos que no le quieren dar permiso. Porque de esa manera nos aseguramos, vuelvo a repetir, que el mayor número de nosotros esté vacunado independientemente de donde trabaje, independientemente de la edad, independientemente de que si tiene enfermedades o no. Y bueno, y eso nos va a dar la tranquilidad a todos para seguir. Acá hay que hacer una, digamos, una especie de llamado a atención para aquellos empresarios, aquellos...